Y hace de los 13 años que juego la paleta, a los 16 ingresé en primera categoría y de esto hace casi 34 años, comencé en Venado Tuerto y después a los 18 años ya me trasladé a la capital federal y ya me quedé viviendo 10 años ahí. Recién nos decías, acá andamos trabajando, es eso hoy la pelota paleta. Y hay 4, 5 personas o 6 que vivimos de la pelota paleta porque todos los fines de semana tenemos la posibilidad de jugar desafíos, exhibiciones de los cuales cobramos por hacerlo. Entonces, bueno, yo en mi caso particular me preparo toda la semana con un preparador físico y me cuido mucho las comidas para estar bien para el desafío del fin de semana. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la realidad hoy de la pelota paleta? Y la pelota paleta toda la vida se mantuvo porque es un deporte que tiene muchísimos años y es por etapa. Por ahí llego a lugares que se está jugando mucho y después a otros lugares se está jugando poco. Va por etapas y siempre decrece y aumenta. Según quien esté en la comisión directiva, en la subcomisión de paleta, por ahí un jugador de paleta se entusiasma y arma una subcomisión de paleta, empieza a trabajar y por 5 años hay un movimiento bárbaro. Y por ahí se corta el eslabón y dejan de trabajar y desaparecen los chicos y desaparecen un poco todo. Pero bueno, acá en Villegas está resurgiendo de nuevo porque hay profesores de paleta, Potoco trabaja muy bien con los chicos y habiendo escuelitas de paleta, el futuro está asegurado. No en lo deportivo, digamos, porque por ahí Dios tiene que tocar con la varita mágica a alguien, sino que los chicos cuando se hacen grandes van a ser los que van a venir a prender la lua, a comer un asado, a hacer una peña, a formar una subcomisión de paleta. Pero si no hay chicos no hay recambio. En lo estrictamente deportivo es un deporte, una disciplina muy completa. Sí, ahora yo estoy trabajando mucho en el tema capacitación, porque tenemos que capacitar a todos los profesores y entrenadores del país que tienen escuelas de paleta a cargo, en el caso de Potoco, porque en nuestro deporte faltaba esa capacitación. O sea, estaban al frente de las escuelas de paleta, pero están gente que ha jugado a la paleta, un amigo del club, alguien que le quiere dar una mano al club, pero la verdad que hay que hacerlo seriamente y profesionalmente para que rinda su fruto. Porque si no estás capacitado, cometés errores, entonces los chicos en muy poquitos meses dejan de venir y después no sabés por qué los chicos se fueron. ¿La realidad es en Argentina la misma que en buena parte del mundo o es una cuestión argentina que la paleta esté en esas condiciones? No, no, en todos lados, porque es un deporte amateur. Yo veo que todos los deportes es amateur, el dirigente también es amateur. Y bueno, ahí conviven mecanismos que no son buenos, como por ejemplo la gente que se acerca a darte una mano y resulta que agarra a la escuela de paleta y después empieza a faltar a las clases y vos le decís algo que cumpla con sus horarios y te dice encima que te vengo a dar una mano. Pero ¿qué pasa? Los chicos están esperando con mucho entusiasmo que el profesor llegue. Y si vos no llegás, como profesor, lo estás desilusionando. Y no debe haber peor cosa que desilusionar a un chico. Bueno, ¿dependerá de todo eso? Si la paleta crezca, más que se mantenga. Sí, yo creo que le hace falta un poquito eso. Son dos ambientes diferentes. Hay un ambiente que se juega por dinero, pero es el 10%. Y el otro, el 90% juega por deporte, como hobby. Es muy lindo deporte para tenerlo como deporte de cabecera, digamos, porque acá los que juegan a la paleta no tienen psicólogos, porque usan la pelota y la paleta de psicólogos se descargan a morir. Entonces vos llegas a tu casa, le das un baño y no querés discutir con nadie. Y después para relacionarse tiene el tercer tiempo, que son los asados. Es muy completo como deporte y como para tenerlo como un deporte de cabecera. Y eso me parece que es lo que tenemos que divulgar. La camaradería y que vas a pasar un rato agradable. Y bueno, somos 14.000 personas jugando a la paleta en estos momentos en el país.